En este video te voy a enseñar cómo puedes ordenar tus productos si es que los requieres en un orden especial dentro de tu tienda. Ve a la sección de tiendas, listar. Escoge dentro del listado la tienda de la que deseas ordenar los productos. Da clic en ver productos. Como puedes ver, te mostrará un listado con todos los productos que están en tu tienda. Del lado izquierdo, puedes ver la columna orden. Por default, tiene el número 10 para todos los productos. Si deseas que el primer producto que se muestra en tu tienda sea este último, simplemente cambia el número 10 por el número 1 y así consecutivamente. Puedes darle el orden que tú desees a cada uno de tus productos. Ve a la parte superior y da clic en el botón guardar. Esta es nuestra tienda antes de ordenar los productos. Si refrescamos una vez guardados los cambios, los productos cambiarán de orden. De esta manera es como puedes cambiar el orden de tus productos dentro de tu tienda.